Ella no me amaba y también la amaba yo Por cosas de la vida de mi lado se alejó Seguimos los caminos que la suerte nos marcó Cada quien con su rumbo y muy solo me dejó La gente me platica que ella tiene un nuevo amor Que alegre por la vida de mi ya se olvidó Que la quiera como yo la quise Como yo la quise si es posible más Que le den esa felicidad Que no supe darle jamás, jamás Es tan duro a veces vivir en la soledad Atado a los recuerdos de que nunca volverá Ay cuánto sufrimiento cuando regreso a mi hogar Cuánto la llamo en vano sabiendo que ella no está Y aunque es así la vida y ella no vuelva jamás Sabiéndola feliz no basta en nada más Que la quiera como yo la quise Como yo la quise si es posible más Que le den esa felicidad Que no supe darle jamás, jamás Que la quiera como yo la quise Como yo la quise si es posible más Que le den esa felicidad Que no supe darle jamás, jamás Que la quiera como yo la quise Como yo la quise si es posible más Que le den esa felicidad Que no supe darle jamás, jamás Que la quiera como yo la quise Como yo la quise si es posible más